El que ve el video se suscribe al canal y activa las notificaciones, no olviden buscar el podcast Luigny Corporan Podcast, así mismo, Rochi RD lo vuelve a hacer en rap, acaba de lanzar un nuevo material, Coronado se llama, pueden buscar la video reacción en mi canal de reacciones En medio del fenómeno del nuevo Dembow que estos muchachos han traído, donde Rochi tiene sonando el trucho, feamente, donde tiene sonando no tan de tiempo, entre otros temas de Dembow En medio de todo este fenómeno, cuando la gente menos lo esperaba, lanza un rap social Y nos da a entender esto de que Rochi es un tigre muy estratega, está metido feo en Dembow Pero no va a olvidar a los amantes y a la gente que disfruta su rap En la video reacción, yo di una palabra clave Y yo sé que el que sigue la música de Rochi, el que disfruta del rap Y también los Dembow que él ha hecho, tiene la respuesta a lo que yo quiero hablar hoy El pana está metido feo en rap, hace unos meses feo Verá, tuvo un pequeño como que, uh, volvió y le metió, subió de nuevo Viene y sigue en rap, se mete en Dembow Demuestra que en Dembow también lo puede hacer Porque no se puede ocultar la pegada fea en Dembow Entonces, en medio de este Dembowceo, de estas tocaderas con los muchachos que van subiendo Vuelve y tira un rap Y como dije en la reacción, yo sentí que esta canción era un palo Por algo en particular Que yo creo que mucha gente podría estar de acuerdo conmigo Que quizás muchos no simpatizan con su estilo Pero el talento está ahí Y yo le voy a hacer una pregunta a mis oyentes Real Cuando estamos en un movimiento urbano Donde muchos artistas nuevos Tiran canciones, tiran Dembow No logran conectar Y en un género que estaba más o menos en un En un receso Podríamos decir así Aunque había artistas que se mantenían haciendo su rap Pero no tenía este explote Como cuando Rochi pega un ejemplo Ñoño y Julito Porque hay que hablar claro Entonces, en medio de un movimiento ¿Qué es lo que hace Que este artista lance canciones Y el público y la gente Le ponga atención? ¿A qué se debe eso? Cuando Hay otros que viven tirando música igual Y el público como que Sí, pero no Entonces, eso tiene una esencia en particular Que yo supongo Por lo que voy a decir Pero yo quiero más la de ustedes Hay muchos artistas que escuchan la emisora Y siguen nuestro trabajo Que pudieran ver este video Y el mismo Rochi que quizás ni lo sabe Porque él logra pegar Y que la gente Se identifique tanto con sus canciones Vamos a contar Ñoño y Julito Ella no está en ti Soy un infeliz Eso hablando básicamente De los Los temas que más Han explotado A nivel De rap De él Ok, ha tirado mucha Pero los que han sido Fenómenos, fenómenos Déjame buscar más Espérense No quiero que se me vaya a quedar Ninguno De los temas que él ha lanzado La que tiene con el FOTER Esperá Que es un rap también Durísimo Dije soy un infeliz Ya Pasarte a buscar Dinero El que hizo con Con Lords Verá Esto es relatando los rap solamente Sistema de gángster Que también sonó Haciendo dinero Ella es calle Que fue como un danzol Que hizo con Rosalie Entonces Dembow Está con Los piquilados Dembow Que tiene con el Napo Trucho con Kiko el Crazy No tan de tiempo Y esas canciones Han sido Fenómenos musicales En En este momento Cuando el público No está O no estaba En casarse tanto Con un artista Como lo ha hecho con Roche Entonces yo pregunto Luis Ni así De manera Loca A ustedes Que son los que pegan Canciones Al que me está viendo En Youtube Coméntelo ahí debajo ¿A qué se debe Que las canciones de Roche Se pegan así? Normal Oigan De manera sincera ¿A qué Ustedes creen que se debe? Y antes de recibir Las llamadas Hay que escuchar El tema nuevo De Roche RD Coronado Se llama Luego La pregunta y respuesta De mis oyentes Este teléfono no ha parado Ahí mi madre 566-1045 Escuchen la canción Y más o menos Tendrán una idea De lo que yo estoy hablando Oigan eso Estreno en la mix Lo nuevo de Roche Coronado Ya escucharon Ok Yo la pregunta la repito ¿A qué se debe La conexión de Roche RD Con el público? Voy a tomar Pal de llamadas Y al final Yo voy a dar Mi veredicto Y lo que yo entiendo La experiencia Dándole seguimiento Tanto a la carrera De él En particular Por lo que Él ha logrado En Dembow Y lo que ha logrado En rap Escucho varios oyentes Y luego doy mi veredicto Buenas tardes Hello Buenas tardes Saludos Hello Dándole Linterna en la casa Adelante Linterna ¿Cómo estás mi hermanito? Muy excelente hermano Que bueno Linterna ¿A qué tú crees Se debe la conexión De Roche Al momento de lanzar Una canción Que el público Se identifique con ella? Mira que lo que pasa Roche Lanza las canciones Los demás también lanzan Pero Hay un secreto Que es que Roche Usa La gente O sea Es como que lee La mente de uno Por ejemplo Esta canción Coronado ¿Hay algo donde tú Te identificaste Con esa canción Al escucharla ahora? Claro que sí Al igual que con las demás Porque las demás Él habla que está Oseando Y todo el mundo Todo el mundo Te embúscala Entonces Cuando tú te embúscala Que tú corona Cualquier vuelta Ahora que me lanzan Ese coronado Porque es el que Quiero un acusador Gracias Buenas tardes Opina el público Hello Hello Buenas tardes Saludos ¿Quién hay? ¿Quién me habla? El clavito De este lado Dale clavito No El chamaquito Dudo Tú sabes que Rochi Desde que se metió Con el tema De ñoño y Julito Está matando En la liga El chamaquito Sigue En versión romántica Se la roba Siente en Bo Se la roba Siente en Ray Queda hacerlo obligado Y que siga tirando Para adelante ¿A qué tú crees Se debe esto clavito? La conexión de él En sus canciones Con ustedes Que son el público Porque cada vez Que él mete un tema Él te ve expresando Algo como que tú Lo has vivido Entonces uno Siempre se ha ido Conectando a través De eso Ray Gracias Hello Buenas tardes ¿Qué es lo que? Oye Rochi Conecta con el público Eso es lo Eso es lo que pasa Gracias Hello Brother Buenas tardes Mi hermano Yo te voy a dar Mi opinión real Real, real ¿Quién me habla? Joder De aquí Dragome Dale Jorge Tu opinión de Rochi Y por qué Él conecta Con este tipo De canciones Mira Yo te voy a dar La luz Para mí Lo personal Es que Rochi Le mete En sentimiento Mi hermano Las canciones Que él le mete Es con sentimiento Y eso es que Uno lo vive a diario ¿Tú me entiendes Mi hermano? Sí Entonces eso hace Que tú conectes Directamente Cuando no metes Sentimiento Hay ritmo Y siempre Vas a vivir Conectando con uno Por eso Porque eso Uno lo vive a diario Mi hermano Por ejemplo Esta canción de Coronado ¿Hubo alguna barra Donde tú dijiste Bárbaro Luis Ni fundí ahí Porque yo viví Eso ejemplo Pero claro Mi hermano Uno a diario Vive desilusionándose Y vuelve Y se encanta Y vuelve Y se desilusiona Porque uno vive Joseando Entonces Es el sentimiento Mi hermano Pero venga Gracias 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 Uff Última llamada Y le doy mi opinión Y Va a conectar la mía Con lo que han dicho Muchos oyentes Última llamada Buenas tardes ¿Quién me habla? Ok Se cayó esa Última Buenas Dale Tu opinión Bien Mi hermanito Adelante El monro Contigo Hermanos Dale Montro Te digo Que lo que pasa La conexión de Rochi Cuando Rochi Está interpretando Un tema Y una canción Ajá Rochi se va Primero A lo profundo Del barrio Se va Al sentimiento De la pobreza Que todo el mundo Vive a diario Rochi se va Al corazón De la gente Que vive en el río De la gente Que vive en el barrio De la gente Que vive en el callón De la gente Que está preso Eso lo que engrandece Arrochi Y le da Cierto valor Y cierta lealtad A todo el tema Que Rochi hace Por eso que Rochi Puede tener Toda la controversia Que tenga Y ahora mismo Hay que dársela Porque es el número uno Simple y sencillo La mayoría de oyentes Han tenido la razón Rochi conecta En sus canciones Porque canta Lo que Muchos de ustedes Están viviendo Lo que muchos Han tenido que pasar Por ejemplo En un verso De la canción El coro dice Yo sé que te duele Verme coronado Pero tú no sabes Lo mucho que he pasado Hay vivencias Y todo el mundo Sabe que cuando Tú logras algo Siempre hay gente Que se siente mal Mal por tu logro Entonces tú llevas Esto a una canción Y la mayoría De oyentes Se identifican Canta Lo que El público Está viviendo Y ahí está Entonces El éxito Y la conexión De sus canciones En breve La terapia Urbana Urbana Me ha encontrado